Y ya abren las compuertas y están en carrera perfeccionada en los primeros 100 metros cabeza al frente ahora Calúa junto a la valla interior domina los primeros 250 metros Calúa limpio al frente por cuerpo y cuarto perfeccionada para el segundo lugar a unos 7 cuerpos simbólica al tercero 4 cuerpos más atrás En el último lugar está Majestic Surprise se acercan al poste de los 800 metros Calúa cuerpo y medio al frente perfeccionada para el segundo lugar a unos 10 cuerpos en el tercero y alejándose está simbólica faltando 600 metros para el final Calúa un cuerpo al frente perfeccionada trata de acercarse afuera Desde la segunda posición van a los últimos 400 metros Calúa se mantiene por un cuerpo en la delantera perfeccionada sigue insistiendo afuera desde el segundo pero Calúa se mantiene por cuerpo y cuarto Aquí en los 200 metros finales Calúa un cuerpo al frente perfeccionada comienza a descontar ahora en los 100 metros finales Calúa medio cuerpo al frente perfeccionada sigue atacando Calúa se mantiene ganó por casi un cuerpo El segundo de perfeccionada para el tercero quedó Majestic Surprise última simbólica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!